Tenemos unas bajantes de agua que estéticamente son feas y además cuando baja el agua hace ruido. Pues bien, en Bricomanía os vamos a aportar una solución que va a ser recubrir estos tubos y aislarlos acústicamente. El trabajo que vamos a desempeñar es el siguiente, pondremos una estructura metálica, luego recubriremos esa estructura metálica utilizando unos paneles de yeso laminado y en el interior vamos a poner lana de vidrio para aislar acústicamente, para que cuando baje el agua no nos moleste el ruido. Así que, sin más demora amigos, vamos corriendo a que comenzamos un nuevo programa de Bricomanía, cargadito, cargadito de contenidos, así que vamos para allá. Comenzamos marcando la zona donde vamos a colocar los tres primeros perfiles que son los canales, dejando un espacio suficiente entre los canales y el tubo. Ahí, aquí en los canales va a ir la fibra aislante, dejaremos una cámara de aire para aislar acústicamente. Vamos a poner una banda estanca en la base de las piezas que hemos cortado. Cortáis a la medida de la pieza donde la vais a pegar, tal y como lo he hecho yo, observad. Y ahora quitáis el plástico, esta banda estanca es autoagresiva, y pegamos en la base de la pieza, así. Y ahora vamos a realizar unos orificios y vamos a insertar ahí unos tacos con sus tirafondos. Ese será el sistema de fijación de los tres perfiles. Y lo mismo que hacemos en la base, en el suelo, vamos a hacer también en el techo. Como podéis ver, arriba hemos hecho lo mismo que abajo. Hemos insertado tres piezas en forma de U y las hemos fijado al techo, empleando también tacos y tirafondos. Una vez insertado el taco con el tirafondo, introducimos arriba y abajo, y ahora giramos. En la testa del montante, a cinco centímetros, hemos realizado la primera. Luego, en segmentos de 60 centímetros, continuamos realizando fijaciones, colocando fijaciones, y luego en la base, a cinco centímetros del suelo, utilizando los tirafondos, los cachapas, los autarroscantes. ¿Veis? Tendréis que unir solo y exclusivamente los montantes entre sí. No unáis los montantes al canal superior ni inferior, porque tendrá que dejar espacio libre para absorber los movimientos que pueda haber en el techo y en el suelo. Así que vamos allá. Ya lo sabemos casi todo. Así que primero apuntamos, presionamos. Ahí. Ahí. ¿Veis cómo lo está haciendo? Insertamos en los dos lados. Como si fuera una pared. Y terminamos de colocar la última sección de manta aislante, lana de vidrio. Así. Vais introduciendo. Y ya tenemos los tubos forrados con la manta y la perfilería metálica. Mucho cuidado. Vamos pasando el cortante. Y ahora dejamos aquí la pieza y vamos a poner unos taquitos que he hecho en el taller de madera de 5 milímetros de grosor para evitar que la humedad que pueda haber en el suelo o bien cuando freguemos o la humedad que pueda haber no suba a través del panel por capilaridad, para aislarla. Así. Presionamos, observamos que las medidas de corte han sido correctas. Ahí está. Y ahora, pues tal y como lo hemos hecho antes, introducimos o nos caiga a fondo. Sin soltar la placa para que no se nos caiga. Así que vamos. En nuestro caso, como en la parte frontal tenemos dos montantes a cada lado, lo que hacemos es amarrar la placa a los dos montantes. Por eso tengo ahí dos tirafondos. Continuamos el trabajo. Ahí. Y también, a su vez, vamos cubriendo los orificios de los tirafondos. Bien, lo colocamos. No os preocupéis si hay exceso de masa porque ahora la vamos a retirar. En los encuentros de la pared con el yeso laminado y el techo con el yeso laminado colocamos una cinta de papel, de celulosa. Aplicamos masa tal y como he hecho antes pegáis bien la cinta y luego retiramos el sobrante. Y después de haber realizado nuestro trabajo limpiamos todo bien y por supuesto las herramientas también. Y ahora, bueno, ¿dónde vamos a dejar la escoba? Pues vamos a aprovechar el espacio. Vamos a fijar un colgador para escobas. Ya lo veis. Y el sistema que vamos a emplear es el siguiente. Vamos a utilizar cinta adhesiva de doble cara extra fuerte. Son tiras que ya vienen precortadas. Entonces, las pegáis directamente sobre la superficie. Ha de estar limpia y seca tal y como está esta. Presionamos retiramos el plástico protector así de esta manera que esté bien nivelado. Presionamos y ahora sí que podemos dejar nuestra escobita aquí bien ordenada y aprovechando el espacio al máximo.